Hola Chile, y el como de Afife Dogmac es presentado por Maicao. Aplausos gigantes para recibir a la única y grande nuestra, Afife Dogmac. Hola mi Edu querida, mi Juli, ¿cómo están? Les mando un beso de día lunes con mucha energía, con mucho cariño. Y vamos rápido porque tenemos muy buenas noticias de la mano de Maicao, mi Juli querida, porque todavía están los días SOS, que nadie se puede perder las tremendas ofertas SOS de Maicao. Miren, solo para contarles algunas cosas que tienen que ver con productos que nos ayudan a nuestro cuidado personal y la higiene de nosotras y de nuestra familia, por ejemplo, cremas faciales y corporales con un 50% de descuento en la segunda unidad, en las marcas seleccionadas, cuidado capilar, hasta con un 70% de descuento en la segunda unidad, coloración 2 por 6.290 en las marcas seleccionadas y maquillaje para ponernos aún más lindas, un 50% de descuento en la segunda unidad. Y hablando de maquillaje, yo ya tengo mi maquillaje SOS de Maicao, que es realmente fabuloso, así que gracias a Maicao y a SOS de Maicao, que es una tremenda marca. SOS de Maicao, mi Juli, tienes que probarlo porque es una marca maravillosa. Lo probé, estoy maquillada con esto, con Sammy. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, te vas a ver aún más lindo de lo que ya eres, mi Juli querida. Gracias. Y para compartir esa alegría que tienes tú, vamos a decirles que ya están arriba del Instagram de Maicao, que es maicao-cl, las ganadoras del concurso de la semana pasada en Story. Y ya tenemos arriba el concurso de esta semana, que es tremendo, porque miren, vamos a sortear dos sets completos de la línea High Rescue, que es una línea americana espectacular para el cuidado y la caída del pelo. Es realmente muy, muy buena. Dos tratamientos completos por tres meses que incluyen crema, champú, y por supuesto un serum que es espectacular. Así que a participar, a seguir el Instagram de Maicao, y ahí están todas las instrucciones de cómo poder acceder al concurso Mi Juli y él. Excelente. Oye, ni que nos hubiéramos coordinado hoy día con el tema. Ustedes estaban hablando de, bueno, el mal momento que pasó nuestro amigo José. Y la verdad, ¿sabes qué pasa? El pelo tiene un gran impacto psicosocial cuando tú te lo cortas, cuando se te cae, tanto para hombres y para mujeres. Yo quiero decir que yo, diez años atrás, más o menos, un poquito más, sufrí una enfermedad de pelo súper, súper complicada. Me costó, Juli, nunca te lo conté, dos años encontrar un doctor, hasta que di, gracias a la Eli de Caso, con el mejor doctor de Chile, que tengo el honor de tenerlo hoy con nosotros y que me salvó. Uno de los pocos tricólogos que hay en el país. La tricología es la especialidad de pelo dentro de la dermatología. El grande Héctor Carreño, querido doctor, un beso a la distancia. Hola, Fíjense, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Aquí estoy yo, feliz de estar con usted. Eduardo y la Julita están en el estudio. Y vamos entre los tres. Hola, Eduardo y la Julita. Vamos a entre los tres tratar de sacarle el máximo provecho a su participación, porque el pelo, yo lo digo con conocimiento de Causa, Juli, yo sé que tú vas a compartir, es algo tremendo para hombres y mujeres. Y este momento de estrés que estamos viviendo, doctor, ¿qué tanto puede influir en la caída del pelo? Mira, cuando uno habla de caída de pelo, uno tiene que primero enseñarle a la gente, al público, que no existe solamente un tipo de caída, sino que la caída del pelo en sí es un conjunto detrás de las cuales pueden haber muchas enfermedades, muchas enfermedades y muchas condiciones. Algunas de estas condiciones también pueden ser procesos fisiológicos normales y el estrés exactamente es una de las causas para que las personas puedan perder su cabello. Afortunadamente, si nosotros logramos tratar eso, son caídas de pelo que finalmente las vamos a poder recuperar. Cuando tú botas el pelo y lo eliminas, tú estás eliminando el tallo piloso, pero el folículo se mantiene dentro de la piel. Y es ese folículo el que con tratamiento o con una propia diagnóstica y luego con un buen tratamiento, vamos a poder nuevamente estimularlo y que genere otra vez un pelo. Doctor, pero evidentemente en las condiciones de cuarentena a veces puede ser que hay mucha gente que esté complicada para asistir a un especialista. En ese sentido, usted me compartió algún material que es muy interesante en términos de qué podemos hacer a nivel de la casa. Por ejemplo, no dormir con el pelo amarrado, no hacerse un moño en la noche, con qué frecuencia lavarse, con qué frecuencia cepillarse. Usted me decía que es bueno ponerse aceite. Cuéntenos un poquito de esas cosas como domésticas y Juli, si tú quieres también preguntarle algo, doctor. Perfecto. Lo del pelo, existen muchos mitos. Existen muchos mitos populares de que si uno se lava más el pelo, se va a caer más el pelo, por ejemplo, que si la ducha te cae encima, también te va a producir un daño. Esas cosas son mitos. El pelo se lava de acuerdo a cómo tú necesitas mantener tu pelo con una buena higiene. Es como lavarse la cara. Si yo me lavo la cara todos los días, el pelo, bueno, si me lo ensucio también, también lo debo lavar todos los días. No se va a caer más o menos por lavarlo más o menos frecuente. Pero entonces el lavado pasa a ser una necesidad individual. A lo mejor yo necesito todos los días una necesidad cada dos, por ejemplo. Es individual, no es general para hombres y mujeres. No, no, no. Depende de tu cantidad de secreción sebácea, qué tan graso tengas tu pelo, si tienes caspa o no tienes caspa, o tus actividades diarias. Si tú vas al gimnasio en la mañana, te lavas el pelo. Si por la tarde tienes otro evento deportivo o alguna otra cosa, bueno, te lo lavas otra vez. No hay ningún problema. No le hace mal al folículo piloso, que es la estructura que da origen al pelo, el lavado del pelo. El folículo piloso es un tejido que se encuentra 4 a 5 milímetros dentro de la piel. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos por fuera con el pelo no va a dañar el folículo. El folículo no se va a perder. Doc pregunta, ¿hay alguna época del año en que perdamos más pelo o la época del año naquer? En general, el ser humano no pelecha. Nosotros no pelechamos como lo hacen los animalitos, los perritos, qué sé yo. ¿Por qué? Porque cada folículo nuestro se encuentra en una etapa diferente de su desarrollo, de su crecimiento. Se van a caer algunos y hay otros que van a salir al mismo tiempo. En cambio, los perritos tienen sus folículos al mismo tiempo, en la misma fase, y una vez al año, dos veces al año, depende de la raza, van a recambiar ese pelo. Por lo tanto, siempre que nosotros tenemos una caída, como la imagen que están mostrando en la tele, ahí donde encontramos pelo en el cepillo, pelo en la ducha, tiene que tener una caída de alarma, y nosotros, y ojalá, idealmente, el paciente tiene que consultar con un médico. Es verdad, como lo decía Fife, el estrés es una de las grandes causas para que una persona pierda su pelo en esas cantidades. Doctor. Y lo que hay que hacer ahí es... Una pregunta, ¿cuándo deja de ser normal la caída del pelo? Porque yo me escobillo el pelo, y evidentemente queda en la escobilla, en la peineta, con lo que lo haga. Pero, ¿cuándo ya me tengo que asustar? ¿Cuándo tengo que ir a...? ¿Lo normal? ¿Sí? Si tú ya ves mayor cantidad de eso, lo más probable es que estés con una pérdida mayor a 150 pelos. Pero una cosa muy importante, y lo nombrabas, una de las recomendaciones también es que no te cepilles el pelo, sino que utilices una peineta... ¿En serio? ...y diente ancho y separado, porque el cepillo, al tener muchos dientes, y muchos de ellos ser redondos, tú lo enredas en tu pelo, o arrancas el pelo, o lo cortas. Entonces, hay que tener esa precaución también. Lo que pasa es que en Chile hay una institución que se llama cepillo. O sea, la abuelita te tiene que cepillar en la mañana y en la noche, para que no se ponga graso. Con eso tú rompes, tú cortas el pelo, lo dañas, estiras una fibra. Tienes que recordar que el pelo en sí, esta estructura, es una estructura de queratina, que son proteínas, que son modificadas, pero no es una estructura viva. Lo único vivo que está es el folículo que está dentro de la piel. Pero esto es una estructura que no va a tener una vida, no es una célula viva. Por lo tanto, si tú la traccionas, la quemas, la tiñes, la decoloras, la vas a dañar. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, no dañar esa fibra para que tenga, en el caso tuyo, con el pelo largo, sea una fibra bonita y que tenga ciertas características especiales que, en el caso de la mujer, ayudan a su belleza. Doctor, y en ese sentido, usted me decía que también era bueno usar protectores antes y después de exponer el pelo, por ejemplo, al calor del secador o de la plancha, ¿no es cierto? Exacto. Existen hoy día, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pero existen muchos productos. De hecho, el de Rescue es maravilloso el serum. Por ejemplo, tal como hay serum para el rostro, también hay serum para el pelo. Y lo que hace, en definitiva, es entregar una película protectora de una combinación entre agua y aceite que va a prevenir que el pelo se deshidrate cuando lo planta, cuando después que lo tiñas o que lo peines o lo sometas a una temperatura importante. Eso es muy importante. Y hoy día, esos tipos de productos vienen como serum, propiamente tal como tú lo decías, o vienen incorporados en estas cremas de reinar, que les llaman. Ah, esas que no se enjuagan, ¿son recomendables, doctor? Sí, claro. En el fondo son acondicionadores que, dadas sus características cosméticas, permiten ser aplicadas y permiten quedar en el pelo. Y desde el punto de vista, dale tú, dale tú, Edu, dale. Eso es lo que voy a preguntar. A la hora del lavado, ¿hay algo que puedan hacer las mujeres, incluso los hombres también, por supuesto, todos pertenecen el pelo? ¿Para preservar el pelo, para cuidar el pelo? En definitiva, utilizar aquellos productos que, de acuerdo a la característica de tu piel, de tu piel del cuero cabelludo y del pelo mismo, sean los necesarios para tener una buena higiene. Por ejemplo, si tienes el pelo graso, utilizar champús que son más bien cateónicos. Los champús se clasifican en tres grupos, los aniónicos, los cateónicos, y unos que tienen ambas características, que son anfotéricos. Utilizar un champú cateónico, que son los champús que se utilizan para cuero cabelludo graso. Y si tienes un pelo más bien delicado, utilizar un anfotérico. Existen algunos productos comerciales médicos que uno recomienda dependiendo del paciente y la patología que tiene. Hay también champús que permiten incorporar algunos medicamentos, por ejemplo, para tratar la dermatitis seborreica, etc. Entonces, como indicación general, lavar el pelo de acuerdo a la necesidad del paciente. Eso es, caso a caso, utilizar un champú, un producto de buena calidad, que no, digamos, que sea de una marca recomendada, y de acuerdo a si yo tengo el pelo más graso o menos graso. Y después de lavar el pelo, utilizar algún acondicionador que nos permita proteger la fibra. Y con eso está bien. Doctor, y desde el punto de vista de la alimentación, usted algo mencionaba en los documentos que me compartió, que también hay alimentos que ayudan, obviamente, a cuidar la salud capilar, ¿no? En general, todas las dietas, digamos, todas las dietas balanceadas nos van a hacer bien para nuestra salud y obviamente para la piel y también para el pelo. Las dietas restrictivas que se utilizan tanto para bajar de peso, que son dietas muy bajas en calorías, significa, en otras palabras, al organismo recibir también un estrés metabólico. Y ese estrés metabólico, el pelo y la piel lo van a expresar con una caída de pelo, con el fluido. Pero también, por ejemplo, aquellas dietas que son restrictivas de proteínas, como pueden ser las dietas más bien vegetarianas o veganas, también muchas veces, si no están correctamente suplementadas con fierro o con algunas vitaminas, por ejemplo, el complejo B, también van a expresar este shock metabólico en el pelo y lo que vamos a tener es una caída de cabello que va a ser secundaria a ese elemento. Por lo tanto, hay que consumir, ojalá balanceado, una buena cantidad de proteína. Es impresionante cómo la alimentación influye en todo. Sí. De verdad, hasta en el pelo. Es realmente impresionante. Pero, doctor, yo le quiero hacer una pregunta que tiene relación... O sea, por un lado, el estrés puede provocar la caída de pelo, pero también yo he escuchado a mucha gente, y me incluyo, que están teniendo caspa. 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 Exacto. Por estrés. Por estrés. La caspa, la caspa, en el fondo lo que es, es lo que nosotros conocemos como una dermatitis seborreica. Y esa dermatitis seborreica va a obedecer a un cambio en la flora, ¿cierto?, bacteriana y en la flora de hongos, de microbios, que viven naturalmente en el puro cabelludo y en los folículos pilosos. ¿Qué pasa? Te estresas, y al tener este estrés importante, tu organismo se defiende, y se defiende secretando hormonas de defensa, que lo que van a hacer es bajar la actividad de los linfocitos T a nivel de la piel, que son los linfocitos que viven la piel, digamos. Y al hacer eso, se suprime este freno que tenemos contra algunas bacterias, algunos hongos específicamente, aumenta o ocurre un desequilibrio en esa flora, y vamos a tener como consecuencia la aparición de caspa. ¿Qué? Y además, esas mismas hormonas que nos defienden van a hacer que estas glándulas sebáceas, que están asociadas al folículo piloso, secreten mayor cantidad de ácidos grasos, y eso también va a jugar en contra de un normal equilibrio. Por eso es muy frecuente en estas épocas donde hay estrés, tener caída de pelo y tener caspa intensa. Y aparición de canas. A mí yo estoy blanca. ¡Oh, olvídate! ¿No? Pero las canas, ¿eso es mito o es verdad que las canas también se potencian con el estrés, doctor? También, lo que pasa es que una de las canas se producen porque el folículo pierde el pigmento. Se destruyen o desaparecen las células, que son los melanocitos, que nos dan el pigmento a la piel y al pelo. Estas células, estos melanocitos, son muy sensibles a nivel del folículo piloso. Y frente a estrés oxidativo, que puede ser, por ejemplo, medicamentos, toxinas, tabaco, qué sé yo, y también estrés emocional, va a hacer que estas células tengan una menor duración de su vida, digamos, mueran antes y no sean reemplazadas, no sean regeneradas. Y eso hace que puedan aparecer mayor cantidad de canas. No es que te encarnezcas de golpe como los monitos, va a poner un fantasma. Eso es otro. Muy cortito. Así como la dieta, la dieta influye y todo influye. ¿Qué pasa cuando uno anda contento, cuando uno anda feliz por la dieta? Voy a andar con el pelo brillosito. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Eso es mito o realidad? Mira, no sé, no sé si la felicidad para eso, pero hay una observación muy buena que nace de eso. Fíjense en el pelo de las mujeres embarazadas. Oye, sí. Maravilloso, ¿no? Sí. La naturaleza es muy sabia y cuando la mujer está embarazada con la progesterona arriba, ¿cierto? Ese pelo se pone maravilloso, toma volumen, toma brillo, crece. Increíble. Después ya ocurre otra cosa cuando nace el bebé, pero... Después se cae. Yo creo que eso refleja la cosa hormonal, pero también el estado de ánimo que tiene esa mujer que felizmente está con la... Este tema, este tema, Juli, realmente da para mucho, porque además hay una cantidad de enfermedades de pelo que uno no conoce que son impresionantes y no solo en el pelo y la cabeza. Entonces, es una justificación más que acertada para volver a invitar al doctor Carreño. Querido doctor, te agradezco mucho. Usted sabe cuánto lo quiero y espero que este haya sido un granito de arena para muchas mujeres y hombres que a lo mejor están complicados con el tema del pelo. Gracias, doctor. Encantado, Fife, lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un beso gigante y solo me despido, Juli, reiterando el concurso que tenemos en Maicao porque este set para tres meses es maravilloso, una marca espectacular, Rescue, así que entren ya al Instagram de Maicao, ahí están todas las instrucciones. Este aplauso fuerte es para nuestra querida Fife, que esto fue el combo de Fife Dogmac. Hola, Chile. Y el combo de Fife Dogmac fue presentado por Maicao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!